Alondra ha dicho que a ella le gustaría que estén juntos en el mismo equipo ¿Sería así? ¿Tú estarías contentos si estuvieran juntos pero en el equipo verde? ¿Preferirías, digo yo, estar solo en el equipo rojo que estar juntos en el equipo verde? Complicada tu pregunta Eso se trata, para eso... Mira Alondra y yo como novios durante todo el día Aquí en combate me encanta la idea de estar juntos disfruto cada momento a su lado pero el combate de 6 a 8 es una competencia, es un trabajo y para mí lo más importante es pertenecer de 6 a 8 al equipo que sirve por el equipo de mis amores que es el equipo rojo Bueno, en base a la pregunta que tú le has dicho a Mario pero habría que ver primero a Alondra ¿En qué equipo estará a partir del día de hoy? Alondra A partir de hoy que ya comienza la competencia aquí en combate Tú formarás parte desde el día de hoy Combate Verano Extremo 2014 Formarás parte del equipo Chicos, si ustedes me pueden convencer de petito quien grite más puede ir a ese equipo A ver, más animado el equipo verde Yo creo que han gritado más o más el rojo No Va por ahí, ¿no? Va por ahí Yo escuché más en el equipo Finalmente la decisión está tomada Así es Alondra A partir del día de hoy Tú formas parte del equipo verde Verde Alondra forman parte del equipo rojo Y al lado derecho Con Alondra Ya son dos quienes forman parte del equipo verde ¿Qué pasaría, mi querido Mario Uribarri si es que en este momento te doy la noticia y te digo que pasas a formar parte del equipo verde? No, lo asumo Lo asumo con responsabilidad Para mí estar en combate es un placer Sea del equipo que sea Prefiero ser parte del equipo rojo que es el equipo que me dio nacer Pero si me toca ir al equipo verde lo sumiré Además me encontraría al lado de Alondra lo cual también es satisfactorio